¡Gracias! Si tenía que dejarse el físico para conseguir ese balón, lo iba a hacer. Taki Vil, jugando con Triguero, mano a mano con Llanopulos, sin mirar al lado de momento el río. Se la deja a Corbacho, media vuelta a Corbacho. Media vuelta a Torera con el tío colgado de los brazos. Corbacho que acaba de anotar su cuarto triple de cuatro intentos y este es el más complicado de todos. Vale, Pumperla, penetra por fuerza, Pumperla, Pumperla, gorrazo de Billy Hernán Gómez poniéndole el sello al balón. Ocho segundos, ataca la Peña, Llorodoco por los suelos, se va Ventura, brota piscada, intentó recuperar, Clevin Hanna, el triple de Hanna. ¡Vaya triple de Clevin Hanna! Sobre la voz, tiene un balón muerto que se le había escapado. Albert Ventura y el base, que la clava limpia. ¡Vaya jugada acaba de hacer Justin Dolman a la media vuelta! Buscando el tablero y metiendo la canasta. Espectacular el jugador norteamericano de Cincinnati. Tomás Urtel dirigiendo como siempre a la moral Gucha Basconia. Sigue Urtel, dobla para Iverson. ¡Vaya gorro de Sekulic! Donde lo ha cazado tremendo, como Sekulic se ha posterizado al americano. Reverse para Rudy. Sigue Rudy, sigue Rudy el pase. ¡Qué maravilla para Ion! ¡La asistencia! Y así de bonito juega el Real Madrid. Con la imaginación de Rudy. Con la solidaridad de Ion. Y la eficiencia de Felipe Reyes. Triangulación perfecta. Todo el baloncesto en kianzona.com